Siempre hemos buscado estar en boca de todo el mundo. Educar y entretener a nuestros televidentes ha sido una constante a través de estos 10 años al aire, las 24 horas al día, los 365 días del año. Ello nos representa un enorme compromiso. Por eso siempre estamos abiertos al cambio. Hemos segmentado nuestra programación en ocho espacios que representan todo el sector agropecuario. El ganado, especies menores, en cosecha, flores y algo más, región pecuaria, mundo equino, amigos y mascotas y especiales de veagro. Por eso usted encuentra en nosotros el contenido que quiere ver, no el que le toca ver. Emitimos en alta definición y con el mejor contenido. Estamos en las redes sociales y hacemos presencia en más de 14 países para que usted amplíe sus opciones como televidente. Estamos seguros de llegar donde tenemos que llegar. Por eso usted nos puede ver, oír y sentir. Todo esto lo hacemos para que cada día usted pueda estar más cerca al campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!